La realidad es la tortura que Casanova y Chicho le están haciendo a los presos. Mayormente a mí me tienen 28 días en la plancha sin hacer nada. ¿En qué la plancha? Pagando, ellos pagando para que nos tengan ahí torturados. Nos tienen torturados ahí adentro. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿La comida? ¿La están vendiendo? La comida la venden. La comida que manda presión para los presos. La están vendiendo los pollo y el arroz. Los que le están dando de berenjena todos los días a los presos. Están abusando ahí a esta gente, los controles. Y están vendiendo la comida para ellos. ¿A qué le dicen la plancha? La plancha es una cerda de castigo. Una solitaria. Una solitaria, oscura. Uno no se ve, uno con otro. Cayendo una gota de agua 24 horas. Una lata de comida para 14 años, media. A fuerza de dinero, Chicho y Casanova pagando. A los que estaban peleando, los dejan ahí a gente. A los que no estaban, los carabanos. El Progó está ahí todavía. ¿Eh? El Progó está ahí todavía. Sí, está aquí el Progó todavía. Se encuentra ahí. ¿Qué están ahí los Progó? Casanova. Vito Casanova. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.